Música Vengo por el anuncio ¿Cómo te llamas? Mario, Mario Moreno ¿Y a qué viniste? Se supone que venía a boxear Por la radio oí que estaban queriendo hacer una película de cantiflas Esto como en el 2010 Y habían hablado ya de un actor español Y yo la verdad pues como todo el mundo Dije, ay ¿a poco sirve un español? Pues que loca decisión Cuando ya me contactan Adolfo Franco y Vidal Cantú Los productores de Kenio Films Para hacerme cargo del proyecto Empezamos primero a hacer un casting en México Pero probamos como a ocho actores Incluso ellos le hicieron un ofrecimiento A un actor muy conocido, mexicano Que no nos interesó por el papel Y estábamos en ese proceso Cuando Oscar mandó unas fotos caracterizadas de cantiflas Vimos el parecido físico que es realmente impactante Y le dijimos, bueno, pues ¿por qué no te haces un casting? Y él se agarró un avión, vino a México La verdad el tema de su nacionalidad pasó a un segundo plano por completo Al contrario, fue darle el apoyo total En torno a esta, alrededor de esta controversia que se generó por su nacionalidad Pues porque, digo, la verdad nos parece y nos pareció siempre Pues que es algo intrascendente, ¿no? Realmente los actores pues no tienen nacionalidad, no tienen edad Muchas veces ni género, ni sexo, ni raza Ya van cinco pasadas y no se te graba Tú memorizas textos, yo no Yo improviso, tú no Entonces, como quien dice Pues ¿cómo le hacemos? El trabajo pues era de varios frentes Primero había que como estudiar muy bien al personaje público Al actor como interpretaba en sus películas De esa manera que tenía de actuar muy anquilosada, muy acartonada Muy propia de esa época, ¿no? Después trajaron un poquito el acento porque era ruso, ¿no? Entonces seguramente cuando terminaba de filmar pues se le salía de repente Y sobre todo pues creo que el reto más importante de Tanto de Oscar como de Ilse, Gaby, mío En fin, de todos los personajes que aparecen en la película Era como retratar cómo eran ellos fuera del set, ¿no? Olga fue una bailarina rusa Que llega a México junto con su familia, su padre, su hermana Se casa con Chilinski Y él dirige la compañía que va de carpa en carpa Pues presentando este show Mi participación fue muy veloz, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de experimentar tanta transformación y destransformación En mi caso, a mí me cuesta trabajo desprender a mis personajes, la verdad Y de hecho, cada vez que tengo un personaje en puerta Y uno de mis retos, aparte de crear el personaje, es también desprenderme rápidamente Así como dijo Chica Spear ¿Cuál Chica Spear? Sí, señor Shakespeare Ese es el primo, el de Toluca ¿No fue el primo de Toluca? ¡Corte! Otra vez, otra vez, otra vez ¿Y ahora qué pasó? Pues que no te aprendes los diálogos, Mario Así soy yo Bueno, mira, de la misma manera que La Vuelta al Mundo en 80 días en su día Era una película que este productor descabellado, Mac Todd Quiso reunir a 45 actores, ¿no? Como Frank Sinatra y Liz Taylor y Red Hilton y Raúl Julia Hacer pequeños cameos en su película Nosotros un poco siguiendo ese espíritu Y puesto que la película demandaba la presencia de grandes figuras, ¿no? Como Agustín Lara y Diego Rivera y María Félix y, en fin, Jorge Negrete, etcétera, etcétera Chilinsky, este... En fin Pues intentamos que en la medida de lo posible los personajes por pequeños Que fueran los ciudadanos íconos del cine mexicano contemporáneo La verdad, la generosidad de los actores fue increíble, ¿no? Todos se subieron de una manera muy entusiasta, ¿no? Hubo momentos en que me llamaban y me decían Yo también quiero salir, bueno, pues dime a quién te parece, ¿sí? ¿Sus órdenes, jefe?